¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reacción ¡Bruh! ¡Buah! ¡Madre mía! Cinco de la mañana, ¿eh? Estaba esperando el álbum de... Estaba esperando el álbum de Mora y se me había olvidado que a las cinco salía esto. Se me había olvidado completamente que a las cinco salía esto. Pero completamente, vamos. Es que no sé ni qué hago razonando. O sea, estoy razonando porque está a trueno. Porque Pez de Raros no sé qué coño es. Y encima es un remix. Es que no sé qué estoy haciendo aquí. Pero bueno, es música. Vamos a dar una... A la música siempre hay que darle una oportunidad. A la música siempre hay que darle una oportunidad. A ver qué tal. Vamos a ver. De una gana que salga ya el álbum de Mora. Esto ya está aquí. Esto ya está aquí. Cositas. Vamos a ello. Se apaga el sol cuando te encuentro en el amanecer Justo cuando el tiempo empieza a desaparecer Recordamos que era de los ochenta de aquí, de... No, de los ochenta. Bueno, sí, más o menos de por ahí, de... De España, de la movida. De Alaska y los... ¿Cómo se llamaba? Alaska y los... No me acuerdo cómo se llamaba ese grupo. Bueno. Bueno, referencia que os lo entenderéis si sois de España o si conocéis a la historia de España de todo el día... ¿Quién era que era Wos con peluca? Todo Buenos Aires Sabe que te vengo a ver Vale, alguien... Espérate, que todavía estoy... Es que parece que me he quedado dormido pero estaba viendo TikToks. ¿Alguien sabe por qué existe esta colaboración? ¿Son colegas de trueno? ¿Van a hacer pecerraros un álbum con canciones con gente actual? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Alguien me lo sabe decir? Ay, mi amigo, morir de sueño. Por favor. Oye, me gusta mucho el sonido, ¿eh? Yo diría... que no he razonado nunca una canción como esta. Y he razonado unas... mil... quinientas... Hablo racional. ¿Escuchar? Tampoco. Hace mucho que no escucho nada con este sonido, ¿eh? Nos guía, la luna nos guía Abra las barreras Abra las barreras Que la farolera Que la farolera Besos en la guerra Besos en la guerra Es como una canción así... Es que tal cual Es que tal cual La movida en España Me falta mejor un poco de rock Para ser justo lo que estoy diciendo Pero... Está guapa, suena bien Literalmente digo Me falta un poco de rock Y me mete una guitarra Y no, no la he escuchado antes Porque estoy en el estreno Habéis visto los numeritos Joder, de verdad Qué miedo me doy a veces No es lo que haría trueno Pero me pega trueno aquí Me pega bastante Es que me gusta Que se vayan de lo que hacen los artistas Joder, al final te salen estas cosas Está guapo Está guapo Y no sabía qué esperarme O sea, venía aquí a cara a perro Venía en pelotas Venía a pelo No tenía ni idea A mí te digo Si esta canción Ojo, es que se me están cerrando los ojos Te lo prometo Si esta canción me gusta así Borracho Esta canción me tiene que encantar Bueno, bueno Borracho tiene que ser la vida Borracho Que parece que estoy borracho Pero no estoy borracho La verdad es que casi me quedo dormido Tiene que ser la leche Yo no sé qué hacer Solgo en la carretera Para buscarte Va el sol cuando te encuentro En el amanecer Y peces No Justo cuando el tiempo Yo iba a preguntar si peces raros serán dos Yo creo que son dos, ¿no? Es como una especie de No, iba a hacer una comparación muy tonta No, no tiene que ver Ni caso No me hagan ni caso Hoy no estoy fino Bueno, ahora no estoy fino hasta ahora Pero porque muy tarde Dos cinco de la mañana ¿Qué hago yo aquí? Esperar el álbum de Mora Eso es lo que hago Es que no puedo ver Que esté escuchando estos sonidos A las cinco de la mañana Que encima lo han sacado Las doce en Argentina Que nunca, nunca han sacado nada Yo creo que es la primera vez Que relaciono algo a las cinco de la mañana Aquí en España Es la primera vez que veo Que alguien en Argentina Se ha cargado a las doce Pero está duro Buah Es un temazo Es un temazo A mí me está gustando muchísimo Y conozco a una persona Un colega que le va a encantar Esta canción le va a encantar Es que Es que No me sale la palabra De lo que quiero expresar Cuando escucho esta canción Pero Hay algo Hay una palabra justo Que describe Este tipo de música Perdón Perdón Estaba pensando No, no Es que no me sale ¿Ya? Bueno, claro Es un remix No me he escuchado la normal La normal está guay Los que habéis escuchado la normal ¿Cuál preferís la normal o esta? ¿Esta? Vale Está guay A mí me ha gustado De verdad Me ha sorprendido Tatul Tatul ha hecho esto Y la original también Cabrón Que me vais a meter aquí Media hora de créditos Opiniones de la gente Espérate Yo creo que les va a gustar No, hace 59 minutos 9 horas Tampoco Hace 3 Muy buena esta banda Me gustan mucho Escubirlos por el trueno Es un rolón Totalmente Son de este tipo de canciones Los peces raros Encima No, hombre Mola un huevo Es totalmente de la movida Pero totalmente Me gusta mucho Gente Buen descubrimiento Para lo dormido que yo estaba No me esperaba nada Y me ha sorprendido Me ha gustado Ahora me voy A seguir durmiendo Y si me duermo una horita Hasta las 6 Puede que lo haga Comentarios Les paramos Suscríbanse Si es la pts Me siguen en twitter Instagram Twitch Y nos vemos en la siguiente Fakimidora Solo Quiero mucho besito Nos vemos Hasta luego